Bueno, hay un proceso de motivación que nace de la corresponsabilidad ciudadana y de los niveles de decisión y planificación que tiene el municipio de Puerto Viejo. Esa motivación que ha nacido de la población de empoderarse del desarrollo de su territorio ha motivado al señor alcalde, a la dirección de servicios públicos, a la subdirección, a fin de que en el territorio, en tres categorías y en tres instancias, se hagan inversiones de un millón y medio de dólares repartidos en las tres categorías, a medio millón de dólares cada una, para seguir motivando ese concepto de empoderamiento ciudadano, de responsabilidad comunitaria, de obligaciones citadinas, que son las que realmente han impulsado a que esta administración municipal siga creyendo que es a partir de la ciudadanía que se comienza a construir el nuevo Puerto Viejo. Absolutamente, el empoderamiento, la construcción de ciudadanía es uno de los pilares fundamentales para el Puerto Viejo del 2035. Este cantón Puerto Viejo que será para buenos ciudadanos que llegarán exactamente a hacer eso y más, es por la vía de la motivación, del compromiso que han asumido, pero también de las obligaciones institucionales que comenzamos a asumir. Y será secuencial, se lo regularizará para que se pueda llegar a la mayor cantidad posible de sectores y barrios en el tiempo. A la dirigencia hay que reconocerle ahora que han partido desde el territorio en la propuesta de la construcción de la nueva estructura urbanística de Puerto Viejo, en la construcción de la nueva realidad de ciudadanía de Puerto Viejo. Ellos que han sido elegidos democráticamente han asumido con interés a la responsabilidad y en ellos también nosotros depositamos la confianza para seguir construyendo ciudadanía. Hay tres categorías, habrá un jurado que desde el punto de vista técnico, social, comunicacional, hará una determinación de cada uno de los ítems o parámetros que servirán para llegar a la máxima calificación y luego la acreditación de los premios. ¿Qué es el jurado?